Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Daniel Spatz. Ahora sí, ya estamos en nuestro vivo. Vamos a estar desde Alemania, from Germany. Vamos a estar con mi invitado, Pablo Ceruti, jugador de tenis argentino, que es campeón mundial número uno de ITF, ranking ITF, de 35 años. Vamos a conversar con él. Muy interesante. Hemos tenido ex campeones, hemos tenido grandes coaches, psicólogos, campeones del pasado, más contemporáneos y jugadores actuales, jóvenes, que están ascendiendo en el ranking mundial, jugadores juniors. Así que bueno, estamos siempre llevándoles todo el tenis del mundo. Muy contentos. Esperando a mi invitado, Pablo Ceruti, que está en Alemania, se encuentra en Alemania. Así que bueno, acá con los pelos un poquito parados. El peine hoy no apareció. Sí apareció, pero bueno, me quedo acá un poquito parado, no importa. No, no vamos a buscar, hay otras cosas. ¿Cómo están todos? Pablo, ahí estás. Te voy a recibir un poquito antes de lo... Pero bueno, por cuestiones personales. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Ahí. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, viejo? Muchas gracias. Está un poquito oscuro. No sé si podrás poner un poquito más de luz o está... A ver... Estaba muy oscuro. Sí, estoy medio... En las penumbras. Sí. Acá justo me agarra bien el Wi-Fi, entonces... Está todo bien. Pablo, gracias, ¿eh? Porque... Este... Habíamos hablado hace un tiempo para poder hacer esto y bueno, lo concretamos. No, muchas gracias a vos, la verdad. Es increíble tener una entrevista con vos. No, no, te agradezco. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Formosa, una provincia que está a 1.200 kilómetros de Buenos Aires. Estamos límite con Asunción, Paraguay. Claro. Yo por el acento, si bien sé que sos argentino, pero digo, este muchacho no es de Buenos Aires. No, no, no. Soy de Formosa. ¿Cuántos años tenés, Pablo? Tengo 40 años. 40. Pero explícanos, porque yo te presenté como número uno del mundo, campeón de 35. ¿Cómo funciona eso para que la gente entienda? Sí, yo en realidad empecé a jugar senior hace cuatro años, en la categoría más 35. Y como el año pasado, por el tema de la pandemia, no hubo torneos, quedé en esa categoría y quedé con ese... Había bajado el ranking hasta que antes de venir para Alemania jugué un torneo en Buenos Aires que gané. Y jugué en 35 sabiendo que estaba muy cerca del número uno y como que dije, bueno, ya había estado número uno y dije, bueno, me voy a retirar de 35 volviendo a estar número uno. Y gané el torneo en Buenos Aires, volví a quedar número uno y ahora ya empiezo a jugar en más 40. Perfecto. ¿Cómo es tu vida tenística? Vos fuiste un buen junior, empezaste chiquitito, porque a esta edad todavía, no muchos, pero hay jugadores inclusivos activos, ¿no? Como Karlovich, Roger, Feliciano López, que están cerca de los 40. Pero vos, ¿cómo fue tu historia del tenis? Sí, mi vida tenística es medio una aventura. Hasta ahora lo que estoy viviendo es medio una aventura, porque yo jugué al tenis de chico, jugué todas las categorías. En su momento junior era regionales, donde jugábamos Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. Y yo estaba ahí dentro de los cuatro o cinco mejores de la región, siempre, digamos, todos los años. Pero vos para ir al nacional en ese momento tenías que ganar el regional. Y en ese momento, me acuerdo, estaba Ignacio González Quín, un chico de resistencia que ganaba casi siempre, y él iba a los nacionales. Y después, cuando terminé a los 18 años, la etapa junior, y terminé el colegio, digamos, mis padres me dieron la oportunidad de jugar al tenis. Pero yo era bueno ahí en la región, es como que no había mucha manija de irte a Buenos Aires a jugar profesionalmente. Es como que, no, no, no. Pero mis padres me dijeron, mirá Pablo, si querés dos años, podemos nosotros bancarte, que estés en Buenos Aires. Mi papá es contador, mi mamá es profesora de matemáticas. Y yo no quise, no quise, dije, no, estaba en una edad medio complicada, 17 años, y dije, no, quedamos con mis amigos, nos vamos a poner a estudiar una carrera acá en Formosa. Y estudié ciencia económica un año, me fue muy bien, dejé, después me fui a Corrientes, que estudié a 200 kilómetros, estudié a Bogacía, un año me fue muy bien, dejé, volví a Formosa, estudié educación física, que siempre me gustaron los deportes, y ahí empieza un poco mi aventura tenística, porque estudié primer año de educación física y lo ayudaba a dar clase a un profesor cuando tenía tiempo. Primer año muy bien, segundo año muy bien, tercer año muy bien, y cuando estoy terminando el tercer año me voy a Corrientes a jugar un torneo de primera, que había varios chicos con puntos, y yo más como profe, digamos, o sea, tenía 23 años, si no me equivoco, gano el torneo, era un torneo libre, libre, no, 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 era un few torneas. Gano el torneo, bueno, vuelvo a Formosa muy contento, me encuentro con un amigo en el verano, y él me dice, Pablo, vos siempre tuviste condiciones, vos, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? Yo estoy en Buenos Aires, tengo mi departamento, vení, es grande, yo seis meses podés vivir ahí, no pagás nada, y a mí me quedaba un año para recibirme de profesor de educación física. Y agarro y digo, bueno, la verdad que la vida es una sola, y decido irme a Buenos Aires, a los 24 años. Estuve dos años jugando al tenis profesionalmente, el gobierno de mi provincia me daba un subsidio por mes, que me alcanzaba para pagar el entrenamiento, y para solventar algunos gastos. Fuiste, perdón, ¿entrenabas en alguna academia o por tu cuenta? Entrenaba, sí, gracias a Dios caía a un lugar muy, muy, muy bueno. Entrenaba en una academia que quedaba en el club Liceo Naval, era enfrente al estadio de River, y entrenaba con Oki Rodríguez, Hernán Suárez y Martín Beraldi. Ellos tres estaban juntos, excelente gente, la verdad que hasta hoy en día, cuando gano un torneo, le mando un mensaje y le digo, gracias a ustedes, gané el torneo, porque aprendí muchas cosas. Era muy difícil nada más, porque no tenía dinero para viajar, entonces debía jugar los futuros que había solamente en Argentina. Los top set en ese momento, me acuerdo, eran de 128 jugadores, y gané varios top set, pero había muy, muy, muy poquita plata de premio. Te alcanzaba como para recuperar lo que habías gastado entre ir a los clubes a jugar, y el encordado, y nunca pude sacar un punto, estuve dos años ahí, jugando, no pude, era muy duro para las quali, pero pasé muchas quali y perdían la primera ronda del Futur, increíble. Claro, porque los Futur, para los que no saben, son los entry level, como se dice en inglés, los torneos que juegan para entrar al ranking mundial, pero tenés que ganar, pasar la quali y ganar un partido, ¿verdad? En el main draw. Sí, o sí, o sea, tenés que ganar cuatro partidos seguidos. ¿Algún partido, recordás, con algún flaco que después llegó a meterse arriba, te tocó que te ganó? Lo que me pasaba muy curioso, que la verdad que siempre digo que en el tenis he aprendido muchas, muchas, muchas cosas. En ese momento, me acuerdo, había venido a entrenar al club Pablo Cuevas, que estaba entre el 150 y el 200. Y en ese momento empezó a entrenar, lo empezaron a preparar muy bien físicamente, jugaba al tenis increíblemente bien, muy talentoso, bueno. Y en ese momento se empezó a meter 150, 140, 120, 100. Y entrenábamos juntos y jugábamos set juntos y me ganaba 6-4, me ganaba 7-5. Perdón, creo que tu mamá es. Sí, mi mamá, que se hicieron Instagram solo para mirar la entrevista. Uy, qué lindo, un beso enorme, un placer. Bueno, que me sigan, de ahora en más, que me sigan. Debe estar lagrimeando ya porque es emocionante. Qué lindo, un beso grande, muchas gracias. ¿Dónde están? ¿En Formosa? En Formosa, sí, sí, sí. Qué lindo. Yo no los veo a ellos hace cuatro meses ahora. Ah, bueno. Y jugaba con el partido y me ganaba 6-4, 7-5. Y yo decía, pero qué loco esto que pierdo con un flaco 100 del mundo, 7-5 y yo no pueda sacar un punto de ATP. Y dónde, perdón, Pablito, ¿y dónde estaba la diferencia dentro de la cancha? ¿Qué sentías vos? Yo creo que la diferencia, desde mi manera de ver el tenis, está en la parte mental. De la competencia, porque entrenábamos, como me decían muchos, si le ponemos un balde en la cabeza, voy a él y lo ponemos a entrenar, no sabemos quién es quién. Porque entrenando, los dos entrenan, los dos entrenan muy bien. Pero, por ejemplo, una vez me había contado un jugador que le habían hecho un test psicológico a un jugador que estuvo 100 del mundo. Y él lo había, es algo así, pero él lo había resuelto al test en 40 segundos. Y el mismo test se lo hicieron a Nalbaldian, que estaba dentro de los 10, y lo resolvió en 8 segundos. Eso nunca lo escuché yo, eso. Mirá que bien. Y dije yo, mirá vos. Pero quién, perdón, ¿quién le hizo el test? ¿Un psicólogo? Un psicólogo. Exactamente. Cómo Nalbaldian resolvió mucho más rápido el test, digamos. No sé si tiene que ver, no sé si, sí, sí, sí. Pero fue llamativo, uno estaba sin 100 y el otro estaba dentro de los 10. Sí, porque, ¿sabés qué? Se dice, Pablito, porque yo, viste, sabés que soy profe, pero uno ve chicos y dice, mirá, pelotean igual, mano a mano, y después juega un partido y ese le gana al otro seguro, porque está, ese es el tema. ¿Qué es? El tipo toma mejores decisiones, está más frío en los momentos de presión, el otro arruga, ¿qué pasa ahí? Yo creo que hay, hay, yo siempre digo que trato de, yo soy profe de tenis también, yo digo que enseño el tenis de acuerdo a mis propias experiencias, mis vidas. He hecho cursos, sí, de entrenador, profesor y demás, pero muchas situaciones de partidos, me han pasado muchas cosas curiosas también con chicos. Una vez un chico entrenando conmigo andaba muy bien, a los 12 años lo mandan a Buenos Aires, dos años, y jugando en ese momento los grados dos, el chico ganaba un partido y perdía, no podía ganar dos partidos, y vuelve a Formosa el chico porque deja de jugar, y medio que como que no sabía si seguir el tenis, vuelve a entrenar conmigo, a los 15 días de entrenar conmigo nos vamos a un grado o dos, que era Misiones, cerca de Formosa, y el chico gana el torneo. Y los padres me dicen, che, ¿qué pasó? No, yo no soy mago, ni en 15 días piensa que resolví, o sea, en dos años estuve en Buenos Aires, en una academia muy buena, sí, excelente, no es que yo en 15 días te solucioné el problema, nada más que el chico se sentía muy cómodo conmigo afuera, muy cómodo, lo había entrenado el chico de los 5 años, obviamente, también creo que es mérito del profesor, obviamente, porque el profesor da ciertos tips, y para que el chico se sienta cómodo, creo que es importante que haya una buena relación, ¿cierto? Pero eso fue algo muy, muy, muy curioso, la verdad, porque el chico no podía ganar dos partidos, y vino hace 15 días, o sea, no es que hicimos nada del otro mundo, pero bueno, creo que son esas cosas... Transmitirle, transmitir confianza, pero digamos, vos sentías presión, por ejemplo, cuando estabas 40-30 contra Cuevas, es como decir... Ahí le mando un gran saludo a Iván Rodrigo, de España, que Iván fue un gran jugador, estuvo 300 de ATP, te va a entender, él tiene 41 o 42 años, muy cerca de... Él está en Vitoria, tú estás en Alemania, ¿en qué ciudad? Yo estoy en Liftach, Alemania, estoy a 70 kilómetros de Dortmund. ¿Y cómo te manejas con el idioma? Muy mal. ¿Pero en qué hablas, en inglés? Estudié, había estudiado mucho tiempo inglés, de chico, después la verdad que no lo practiqué más, entonces antes de venir acá me fui a una profesora dos meses y me defiendo un poco y acá como que hay momentos que no te queda otra, entonces con el inglés más o menos, y después aprendí los golpes medianamente en alemán, entonces cuando juego, por ahí le doy clase a alguno, y bueno, y me defiendo y me relaciono como puedo, digamos. Bueno, pero volviendo, excelente, te quería preguntar eso, volviendo, vos estabas en la cancha con Pablo Cuevas, ¿y qué pasa? ¿Se te arruga el brazo y él no? ¿En un momento en un 40-30? ¿Es algo de eso o no? No, mira, creo que hay momentos en un partido que literalmente hay una o dos pelotas que te definen un set. Te equivocaste, tomaste una mala, es tan parejo el partido ahora, yo hace un ratito terminé de entrenar con el jugador número uno del equipo y yo ahora estoy número dos y me ganó 6-3, me quebró un saque y un game sacó 0-30 y tuve oportunidad. Creo que hay momentos, hay momentos claves que por ahí te podés equivocar, pero también creo que hay momentos que te vuelve a dar una, que lográs tener una chance para recuperar ese error y hay que saber aprovecharla. O sea... Hay que jugársela, Pablito, a ver, y ya te pregunto y tira tips. La gente le gusta eso, a los jugadores te van a escuchar y después... Cuando uno está ganando, ¿tiene que arriesgar? Yo... Te voy a hablar de acuerdo a mi experiencia. Yo, en el circuito que estoy jugando hoy en día, es muy importante el físico. Yo tengo una manera de jugar física. Física. Yo digo, no luzco, pero soy efectivo. ¿Qué sos? ¿Un correcha? ¿Un gumi? Sí, una cosa así. Claro. Soy luchador, 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 lucho, lucho, y no me entrego, y no me entrego, y no me entrego, y... Y hasta hoy en día, en el circuito senior, en 35 años, habré jugado 20, 22 torneos y... perdí dos torneos. Y gané el resto. Incluyendo dos mundiales, que es literalmente el torneo más difícil que podés jugar, porque son 128 jugadores, van los números uno del mundo, y... si me preguntás cómo hice para ganar, no lo sé. ¿Y qué son? ¿Son en polvo de ladrillo o de todo? Yo jugué... Los dos mundiales que jugué se hicieron en Miami, en el clay verde. Nunca había jugado antes. Lo que sí soy, digamos, soy como muy profesional. O sea, viajo, juego un torneo de tenis y solamente me dedico a jugar el torneo de tenis. Hay torneos que me voy, no hay cancha y tenés que ir a entrenar a las 6 de la mañana y me voy a entrenar a las 6 de la mañana. O sea, porque después están ocupadas las canchas. Claro. Y ahora, ¿cómo te mantienes económicamente? ¿Te pagan el hotel o algo? ¿En la organización o no? A ver, cuando yo fui al primer mundial, un amigo mío me había conseguido el pasaje. Y el primer mundial... Bueno, tenemos un poco de tiempo, ¿no? Sí, 40. Nos queda, mirá, ya pasaron 20, nos quedan 40. Yo el primer, mirá, yo cuando empecé a jugar el circuito senior, lo empecé a jugar en Paraguay, que estoy a 130 kilómetros, gané el torneo y quedé 200 del mundo y me entusiasmé. Dije, epa, mirá. Y un amigo me metió en el senior, me dice, jugá, Pablito, es lindo, es lindo, señor, es lindo. Y me puse 200 y dije, mirá, qué lindo, che, tengo un puntaje, tengo un ranking. Y después, me fui a jugar a Buenos Aires, uno de los torneos más grandes y gané. Y me habían llamado para jugar el mundial. Obviamente, yo dije que sí, jugar el mundial por Argentina es como una Copa Davis, representando a tu país, pero señor. ¿Cuántos, perdón, cuántos jugadores por países permiten? Cuatro jugadores. ¿Y cuántos países? Porque tiene que haber un límite, ¿no? Si no, no, no. La verdad que no hay límite, pero hay alrededor de entre 18 y 26 equipos, más o menos, hay en los mundiales. y yo digo que sí, pero vos imagínate, Daniel, lo que es ser profesor de tenis en Formosa, que es una provincia pequeña, los costos son totalmente otros. Yo digo que sí, sin contar con el dinero para ir. Faltaban seis meses para el mundial. Yo hace dos meses me había quedado sin trabajo por ciertos motivos. Era profesor en un club y de un día para otro me quedé. O sea, perdón, vos vivías de profe de tenis. Yo vivo de profe de tenis. Perfecto. Sí. Y me fui a otro club, literalmente, me fui a un club que estuvo 16 años cerrado, abandonado. O sea, las canchas de tenis abandonadas. Las levanté yo yendo todos los días a picar ladrillos, la hice yo con ayuda de unos alumnos y bueno, levanté el club y a los seis meses llegó la hora de irme al mundial. O sea... Y dónde, perdón, ¿dónde es esto? Formosa, me decías. Formosa, sí, sí, sí. Un amigo me consigue el pasaje, el equipo había sacado un departamento seis o siete noches y las otras diez noches porque el mundial se divide en dos semanas. Una semana es por equipo y la otra semana es individual. no sabía eso, perfecto. Todos, perdón, ¿todas las categorías son así de ITF? Todas las... Siempre se hacen tres categorías juntas. En el caso de 35 se hacía 35, 40 y 45. Las tres categorías. Y... Bueno, Miami, yo no conocía Miami, entonces mi idea fue ir a conocer Miami. cumpliendo un sueño que es jugar al tenis pero me digo, bueno, voy a conocer Miami que no conozco porque tanto escuché hablar de Miami, vi películas, digo, bueno. Entonces, digo, bueno, llega la hora del mundial, viajo solo, viajo por medio de Asunción... Pero, perdón, pero si decís por equipo, ¿por qué no viajó el equipo junto de Argentina? No, el equipo viajaba todo por Buenos Aires y como yo estoy a 130 kilómetros de Asunción, viajé por la Asunción. Me convenía más ir por... la Asociación Argentina de Tenis no tiene nada que ver en esto. La Asociación Argentina de Tenis te da la indumentaria para que vos juegues y te pagan la inscripción del torneo por equipos. Pero no viajan juntos, no tienen que viajar, no los hacen viajar como delegación, no. No, 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 a vos te llama la Asociación Argentina de Tenis y te dice, ¿querés ir al mundial? Sí, no, después vos te tenés que costear todo. No, pero está bien, pero querés, pero qué ranking tenés que tener, tenés que estar entre los cuatro primeros. Tenés que estar entre los cuatro primeros del ranking argentino. Claro, 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 argentino. Yo hasta ahora a los dos mundiales que fui, fui invitado porque yo, fíjate la curiosidad de este mundial que juego ahora, yo estoy número uno del mundo, pero en Argentina no estoy ni dentro de los diez porque yo no juego en Buenos Aires los torneos. ¿Conoces, perdón, a Diego Carlucho? No, ah, porque él jugaba, no, no, él es que está en Córdoba, yo jugaba muy bien, yo jugaba en el ranking, no sé cuántos años tiene ahora Diego, pero bueno, no importa, o sea, vos estás diez de Argentina, ni diez decís. Fuera, no, debo estar veinte de Argentina y número uno del mundo. Mirá, o sea, entonces a mí me invitan, soy invitado, siempre van tres por ranking y un invitado, yo voy como invitado. y bueno, bueno, cuando llegan, me voy a Miami solo, llego, no manejé el idioma, no lo manejaba, llegué, me tomé un Uber, me fui al departamento de los chicos, llegué, yo no los conocía, estuve seis noches con ellos ahí y después yo me saqué un hostel por una cuestión económica, o sea, el hotel más barato en Miami me salía 120 dólares y el hostel me valía 30 y yo me tenía que quedar diez días más. O sea, había una diferencia y yo ni un problema, nunca había ido a un hostel, dije, bueno, primera experiencia, la verdad que ni un problema, eran 30 camas juntas, pero ni un problema, excelente, había horarios, era... Y ahí jugaste el torneo y lo ganaste. Y ahí, no, primero juego la primera semana que entre 21 equipos terminamos 12, creo, y había jugado contra el número... El primer partido me recibió la era mundial a mí, jugué contra el número uno de Canadá y perdí 7-5, 6-7, 7-5. Cuatro horas y cuarto de partido. Eso fue por equipos. Cuando pierdo yo terminé muy enojado y los de mi equipo me dicen, Pablo, perdiste con un jugador muy bueno. O sea, el flaco es dentro de los 5 senior del mundo. Sí, no importa, yo perdí, le podía haber ganado, pero bueno, me fueron quedando esas cosas la primera semana. Cuando llega la segunda semana del torneo individual, yo me anoto en single, doble caballero y doble mixto, o sea, yo digo, y si había otra categoría yo me iba a anotar también, porque digo, yo voy a aprovechar este torneo. Y perdón, hombres y mujeres juntos? Hombres y mujeres juntos, exactamente. las tres categorías, 35, 40 y 45. O sea, pero necesitan un montón de canchas, ¿no? Muchos clubes. Sí, en Miami los clubes tenían 20, 25 canchas. ¿Te acordás donde jugaste o no? Porque yo viví en Miami 18 años. ¿En el Flamingo Park? Ah, ahí se jugaba el Orange. Ah, y después jugamos en otro que no me acuerdo el nombre, que quedaba más lejos. No importa, no importa. En el Flamingo Park es histórico, ahí hay Zabaleta que ganó a Tommy Haas, la final del Orange, Guga Cuerten a la Penti, no, 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 ahí se jugaba 18 de Orange. No, muy lindo, la verdad que muy, muy lindo, muy bien organizado, la ceremonia, todo muy lindo. Y cuando empiezo a jugar la segunda semana yo me toca el número uno de Estados Unidos el primer partido. Y le quedaban un día a los chicos por equipo que no se quedan al individual porque dicen que es muy difícil, que, aparte por ahí mucha gente sale a recorrer más, no juegan tanto tiempo. y él me dice lo bueno es que hay ronda de consuelo, me dice. Ah, bueno, le digo yo, y bueno, entonces, pierdo el primer partido y voy a la ronda de consuelo y voy a luchar ahí, le digo, y bueno. Juego el otro día, gano, juego el otro día, Esperá, no te me vayas, el uno de Estados Unidos saque, muy buen saque, me imagino. era un brasilero nacionalizado y se ve que habrá estudiado en la universidad, digo yo, jugaba muy bien, pero yo le gané 6-4 y el segundo íbamos 3-1, 3-0 y abandonó porque se sentía mal, tenía dolor en la espalda, no sé, y yo, como te digo, le corría hasta las que tiraba afuera, yo se las corría, se las corría, y yo siempre digo que dentro de la cancha de tenis me ato fuerte la zapatilla y bueno, y sé que soy una presa dura, me puede ganar cualquiera, pero soy, doy, doy un poquitito dolor de cabeza. Bueno, ganaste, ganaste el torneo y ahí, espera a ver, me decías que no te pagan, no, nada, eso es amateo. Fue así, cuando fui a ganar, el tercer partido del Mundial me toca el mejor, el mejor, un flaco, Jasper Smith, que creo que estuvo 200 del mundo, el número uno de Holanda, que sacaba, que le pegaba, que había ganado el año anterior el Mundial, que era, era muy, muy, muy bueno y le terminé ganando el partido 5-7, 7-5-6-3, físicamente el tercer set, yo, que no me pregunte Daniel si yo me preparo, si yo como algo especial, si yo, no, no, agua, dale, agua, agua, te digo, te cuento algo más, la segunda semana, soy medio cabalero, o sea, cuando algo me da resultados, lo suelo repetir, hablamos hoy de la parte psicológica y bueno, me fui a comer 6 noches seguidas a la misma pizzería, a la misma pizza, por ejemplo, porque me traía suerte y ganaba y decía, bueno, vuelvo y volvía. ahí en el gluten, para vos no es Djokovic, vos se te hacen... No, 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 yo, yo, yo me llevo más la cabeza, si gano, gano y da resultados y... Ahora, pero te pregunto, muchos flacos van a pasear, o sea, juegan bien y van a pasear, pues vos te lo tomás en serio, pero, o no, o todos son profesionales como vos. No, en el Mundial yo digo que por ahí tenés tres grupos, tenés un grupo, el cuadro de 128 jugadores, a veces se llena y a veces hay 100, 90 y pico, bueno, vos tendrás 20 flacos o 30, 20 o 30, muy buenos, muy buenos. Ahí estás vos, ahí estás vos en esos 30. Y ahora yo estoy ahí, antes del Mundial te diría que no, después hay unos 30, 40 que juegan bien y el resto van a jugar, o sea, como vos decís, van a pasear, van a jugar un Mundial, van a... Juega, por ahí son profes que van a jugar un poco, ¿no? tal cual. O sea, mi experiencia, por más que lo tome en serio, hoy soy más profe que jugador, o sea, pero el tenis senior a mí me dio la... yo Daniel tenía algo, voy a contar algo muy, muy personal. Yo tenía una... Me empezó a agarrar una... Después de los 3... A los 30 yo saqué puntos de ATP como profe, como profe, y tenía como una... Me agarró como una frustración de no haberme dedicado al tenis. O sea, cuando tenía 35, decía, qué barra, che... Y hasta a veces te diría que me ponía triste y decía, mira si me hubiese dedicado. Y me pasó con el tenis senior, Daniel, que estoy viviendo cosas que nunca me lo imaginé. O sea, yo gané el primer mundial de la manera que te conté, literalmente rompiéndome el alma. Cuando gano el torneo, al otro día me llama un señor Guillermo Caporaletti, ahora está encargado él de la parte senior de la asociación, contándome que era el cuarto o quinto argentino después del mundial que de número uno del mundo. Que era el cuarto o quinto argentino que está número uno del mundo, pero que fui el... Que era el primer argentino en 37 años que se viene haciendo el mundial que gana un mundial individual para Argentina. Nunca un argentino antes había ganado un mundial. En 37 años individual. En todas las categorías. Y yo, como me caracterizo, le digo, qué bueno, señor. que es una... Pero ponete contento. No, sí, estoy contento, le digo, pero es algo muy lindo, le digo. O sea, la verdad que... Entonces, vos imaginate, Daniel, gané el primer mundial. Había hecho un video cuando gané llorando desconsoladamente, agradeciendo. Siempre agradezco mucho a Formosa, a mi provincia. Y mucha gente se siente identificada. Y había tenido más de 100.000 reproducciones del video que había hecho. ¡Oh, wow! Y... ¿Y sponsors? Perdón. ¿Sponsors no venían? Hoy, hoy yo cuento con el gobierno de mi provincia me ayuda con los viajes. Ahora, por ejemplo, me dio el pasaje para Alemania, también para el mundial. y también cuento hace seis meses más o menos con el apoyo del banco de Formosa en mi provincia que me da una mensualidad que me ayuda. Y tenés que... Perdón, tenés que usar... ¿Podés usar alguna publicidad? Tengo acá, en toda la ropa tengo el logo del banco. En toda la ropa le pongo... ¿Ellos saben que te iba a hacer esta entrevista porque les va a interesar? Sí, 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 sí. Sí, yo... Mirá, por eso digo que el TENI a mí me dio una segunda oportunidad. Gané un mundial que es el torneo... O sea, literalmente el torneo más grande que podés jugar y ganar. Quedé número uno del mundo que es lo máximo que podés lograr aspirar. Hoy me encuentro en Alemania jugando interclubes que nunca en mi vida, o sea, hace cuatro años atrás vos me preguntabas y era imposible y sigo viviendo experiencias nuevas. Te había contado que el domingo jugamos la final del campeonato alemán y si gano un equipo que hay grandes chances puedo llegar a jugar contra Xavier Malís, un jugador que estuvo 19 del mundo. y yo vengo Daniel de una provincia pequeña dando clases, rompiéndome... O sea, sigo viviendo cosas que el TENI senior me las dio y me las sigue dando y realmente yo no lo puedo creer. O sea, no... Claro, ahora... Hermoso, pero vos, por ejemplo, un tipo de 50, 55, ahí te mandan saludos a toda la gente, muchas gracias, muchos saludos a todos y gracias. Vos le dirías, muchachos, anímense, no pierdan las esperanzas, pueden ser campeones mundiales de 60, de 70. Bueno, yo, a mí, Daniel, me gusta tanto el TENI. Mirá, hace unos días acá le di clase a una señora de 75 años que vos vieras la energía de la señora y me contaba ella, sí, y mirá que estoy número 8 de Alemania y ahora tengo un torneo dentro de 3 días. ¿Y cómo hacías con el idioma? Con el inglés y le y con el otro profe que es argentino que está aquí entonces y la señora es feliz y a mí esas cosas realmente me emocionan. Yo cuando viajo a jugar los torneos senior, cuando voy a Buenos Aires, yo suelo jugar 3 torneos senior por año. Me voy a jugar uno a Perú, juego en Paraguay y me voy a jugar uno a Buenos Aires. Pero Perú, yo también, nombrás otro país de vivir 9, 10 años, ¿qué club se juega en Perú? En el Miraflores. En el Terrassi. Sí, muy lindo. Bueno, yo vivía en un departamento enfrente. Ah, mirá vos. Sí, acordate, tenés buena memoria. Sí, sí, bueno, es, la calle llama 28 de Julio, Malecón 28 de Julio. Sí, 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 Bueno, 5, 8, está arriba del Terrassas. Ah, mirá vos. Ese torneo, por ejemplo, hermoso, el único torneo que fui, es el único torneo hasta ahora que fui y no pude ganar. Fui dos años y no... ¿Y quién te ganó? ¿Un peruano? Me ganó Iván Miranda un año. Ah, Iván fue 100 del mundo, 101, creo. Sí. El chino, el chino Miranda. El chino, sí, que a él le pagaban para que juegue. Sí, Pablito, él juega plano, ¿no? ¿Todavía? Sí, sí, sí. La verdad, te digo, yo jugué bien, la verdad que jugué bien, me ganó 6-3, 6-3, yo jugué bien. Y dije, está bien, perfecto. Pero, ¿por dónde pasó o pasa la diferencia con él? ¿Qué sentís vos? Él no cometía errores, no cometía errores. Solucionaba todas las cosas que yo le hacía, él solucionaba. Ahí se ve por qué el tipo fue 100 ATP, ¿no? Sí. Yo me di cuenta, o sea, yo dije, bueno, la verdad que, como yo te contaba, hoy jugué con un chico que fue número 1 del mundo en 16 años, estuvo 300 del mundo, más o menos. Y también, literalmente, hacen cosas diferentes. ¿Qué edad tiene ahora él? Y ahora debe tener 40, porque está jugando 40. así que, sí. Pero hacen cosas que te das cuenta que hacen cosas diferentes. Pero a ver, no, está bien, pero metenos, porque a la gente le encanta, meteme en la cancha, vos. Yo estoy delante de él, ¿qué va a ser diferente? ¿El qué? ¿Tira winners desde atrás? ¿Qué hacen? Yo digo que la ventaja entre dos jugadores es que uno mete una pelota más que el otro. Y el chino Miranda a mí, yo le he tirado un drop y él me he tirado un contra drop, yo le he salido para arriba y él me salido. Pero vos sos una pared, vos no errás. Yo no erro, pero ¿qué pasa? A ver, número uno, a veces tienen un ritmo, vos le pegás a 10 kilómetros por hora y ellos le pegan a 15. Ahí ya te están todo el tiempo, te están como mandando ellos y es difícil. Por más que vos no la erres, estás todo el tiempo a la defensiva y es difícil. Y después, lo que sí me pasó con él, que me di cuenta tarde, ¿Con él quién? Perdón, ¿con el chino? Con el chino Miranda, que el segundo set yo lo vi cansado y yo estaba bien físicamente. Y no lo aprovechaste. Y es como que ya me di cuenta tarde, pero fue algo que como que aprendí. Este fin de semana que pasó, jugué con uno de los tres mejores de Alemania, por ejemplo, jugamos la quinta fecha, ya estábamos clasificados los dos equipos y era solo para desempatar y jugué con un chico que está entre los tres mejores de Alemania, de 40 años. Y el primer set me había ganado 6-2 muy bien, muy bien, pegándole muy fuerte y yo no podría lograr hacer mi juego. No me dejaba él, no me superaba todo el tiempo. Claro, una velocidad de pelota más alta. Exactamente. Y el segundo, si yo trataba de moverlo y mientras más lo movía, más winner me tiraba. Entonces, el segundo set digo, bueno, tengo que buscarle la vuelta a esto. Se la empecé a jugar por el medio, pero empecé a correrle todas las pelotas. O sea, cada punto metía 10 y lo terminé perdiendo 7-6, 7-5 el tiebreak. Ah, y nomás. Y el chico literalmente terminó fundido, fundido, fundido. Ahora, ahora Pablo, por ejemplo, vos fuiste, aparte de pelotear con Cuevas, peloteaste, fuiste sparring por ahí de alguien. Te usaron, en el buen sentido digo, de sparring, de pros, de tipos. ¿Por qué? Mirá, me pasó, el año pasado de pandemia fue, fue medio, me trabó un par de sueños que iba a tener porque yo había ido, había ido a jugar al tenis club argentino, había ganado el año anterior y ahí lo vi entrenar a Del Potro. Y el año siguiente, o sea, el año pasado cuando empezó el tema de la pandemia, yo iba a volver a ir a jugar y había posibilidades, por ejemplo, que me hagan, que lo pueda, que pueda pelotear con él, por ejemplo, una de las cosas que, y bueno, por el tema de la pandemia no lo pude hacer. Hubiera sido, hubiera sido espectacular sentir uno de los tipos que más fuerte le pegan. Claro, aparte lo vi entrenar y... ¿Y qué dijiste? ¿Puedo hacerlo? ¿Pensaste? Sí, 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 no, yo soy muy, yo soy muy, yo medio que no tengo... no rugás. No, no, yo intento, yo digo... Ahora, ahora, le mando un saludo a Adriana Costagliola que nos está mirando de Mar del Plata, una gran tenista campeona mundial de pádel, cinco veces campeona mundial. Un abrazo, dijo Linda Charla, pero, a ver, ¿qué jugador que peloteaste, el que más fuerte le pegó? Que dijiste, Dani, ese tipo me dobló la raqueta. Bueno, me pasó una vez, jugué con un... jugué ya de grande, más de 30 años, me invitan a un challenger a corrientes, y en la quali, me invitan a la quali, y me tocó un jugador, Joris Delors, se llamaba un Belda, que estaba 200 y piquito del mundo, y vos sabés que literalmente yo perdí el partido 6-2, 6-3 si no me equivoco, 6-4. Los 6 games que gané yo, los gané con mi saque, porque saco bien y... ahora, puntos, no le podía ganar, pero no le podía ganar puntos, o sea, yo metí a la pelota, primero que le pegaba muy fuerte, y mi lucha, como te digo, de correr, era luchar una, luchar dos, luchar tres, hasta como que quedaba como un arquero y me tenía que jugar. No se puede defender todo el tiempo, ¿no? No, no, o sea, cuando la velocidad se supera, es como que, a mí todavía en el ambiente senior, como te decía, ahí Esteban Brugol, un amigo que fue conmigo al Mundial, al Primer Mundial. un abrazo para él, pero te quiero hacer una pregunta que hizo Adriana, si jugaste en el 2018, dice que ella jugó, Liliana Patrón y Roby Gattiker, creo que son amigos que jugaron en 50. Lo que pasa es que, ellos ganaron, creo, dobles en 50, pero lo que pasa es que 50 no se hace, porque se hace con la nuestra, se hace 35, 40 y 45, tres categorías nada más, y después en otro lugar, en otro país, en otro sitio, se hace 50, 55 y 60. Está bien. Con Roby, sí lo conozco a Roby, estuve en Buenos Aires hablando con él y demás, suelo hablar seguido con él. Ahora, vos tenés este achievement, como se dice en inglés, este logro, ¿te han dado bola a la prensa argentina, a un diario, hacerte una nota, una revista, qué sé yo? Me ha pasado algo, 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 Dice que si no, si no jugás con él, no ganás torneos. Sí, porque jugué uno con él y ganamos en Buenos Aires. Siempre pasan la factura los compañeros dobles. Sí, me pasa algo curioso, cuando volví a mi provincia, que gané el primer mundial, tenía un pasacalle, fuera de mi casa, de mi familia, en mi club, tenía un pasacalle, me recibieron todos, todos. ¿Los bomberos? ¿Paseaste con los bomberos por la ciudad o no? Mirá, ¿sabés lo que me pasó? Me estaban esperando con el carro de bomberos, allá tenían todo organizado, y cuando yo llegué a Asunción, no me llegó mi bolso de tenis. Entonces me tuve que quedar un día más, y ahí no pudieron ya tener el camión, y me perdí eso. Bueno, yo te obsequio de la distancia, te obsequio de la pecera mía, mirá. Bueno, bueno, es una muchísima gracia. Bueno, qué lindo, qué lindo. Pero digo, la red en Buenos Aires, los diarios, qué sé yo, algún diario te llamó, la tele, digo, para algo curioso. En Buenos Aires, la Asociación Argentina de Tenis me entregó una plaqueta, y los medios en sí, no, no. Yo, mirá, yo, yo, de cara dura, me acuerdo, había mandado un par de mensajes ahí a canales, de deportes, deportes, contando que, que lo que había hecho era, era como, hay tantas, perdóname, tanta noticia mala de Argentina, que esto es una buena noticia. Pero bueno, no, 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 o sea, gané el primer mundial, fui el primero, como te dije, después cuando fui el segundo, fue más o menos parecido, fui a un departamento, y después fui al mismo hostel que el año anterior, lo que sí, el segundo mundial, me ayudó mucha gente, mucha gente me regaló plata, para que yo vaya al mundial. Y a ver, qué lindo, y digamos, no te da esto más, como más chapa como profe, porque decir, yo mando a mi hijo, a mi hija, o yo, al adulto, entreno con Pablo Saluti, campeón mundial, ¿no te ayudó a tener más clientes, más alumnos? Mira, yo lo que creo que me ayudó mucho, si hoy estoy en Alemania, es gracias al mundial. Ellos me lo dijeron, vimos quién ganó un mundial, quién está número uno del mundo, y nos contactamos con vos. O sea, es así. Cuando llegué acá, me vieron jugar, y sí, se pusieron muy contentos, porque dicen, no podés correr tanto. ¿No te pones nervioso cuando te miran? No, me gusta, cuando hay más público, me gusta más. Qué lindo, qué lindo. Eso se puede, perdóname, ¿cómo se hace eso con un chico, o una chica que se pone nerviosa en los torneos? ¿Eso se aprende con el tiempo, o se trae de la cuna? A mí personalmente, me pasó con el tiempo. Oh, sorry, it is an honor, you are in my team, you're captain, Christian. Sí, Christian el capitán del equipo. Christian, nice talking to you, thank you for joining the live. Hi, good luck, and it's an honor to have Pablo in our show, Instagram show, great champions, I had great champions, so he's in that list right now, the best sports people in the world. So thank you, and thank you everybody, because I see people in English, American, thank you for joining, probably they're leaving, because they don't understand Spanish, but I want to say thanks. quería, quería saludarlos en inglés, gracias. Super, gracias. Y, es como que, yo, te diría que maduré tarde, por ejemplo, o sea, yo, hoy, pero a la vez, es el, el, el mensaje más importante que puedo dar a la gente, que nunca es tarde, yo siempre digo, el teni a mí, hoy a los 40 años, estoy en el, en el mejor momento de mi vida, de mi carrera, la verdad, cumpliendo un sueño, hoy estoy. O sea, hoy le ganás, hoy le ganás al Pablo de 20. Hoy sí, 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 sí. Gracias, y se transmite mucha pasión y amor por el teni. O sea, yo tengo esperanza de ser campeón de 80, me decís todavía Daniel. Mirá, Daniel, es increíble ver los jugadores, cuando viajo, por ejemplo, a Perú, a Categoría Más 75, los señores con Concon. Pero vamos, profe, saludo de Formosa, mirá que grande. María, sí, sí. Hi, everybody, ya en inglés. Oh, qué bueno. Hello, hello, yeah, thank you. Yo, yo aprendí algo, Daniel, que, que es un mensaje muy importante. Primero, en principal, nunca es tarde en la vida. Segundo, en principal, hay veces que el tiempo, se encarga de ordenar las cosas. Yo, como vos te había contado, yo había vivido, siete meses antes de viajar al Mundial, yo había vivido una experiencia no agradable. Para resumirte, estaba en un club, que nací en ese club, y por X motivo, sin ningún problema, no hubo ningún problema, no hubo ningún problema mío, pero me quedé sin el club. O sea, y, me fui a otro club, empecé de cero, y a los seis meses salí campeón del mundo. Entonces, siempre digo, la vida se encarga de ordenar las cosas en su debido tiempo. Hoy, como te digo, Daniel, hoy, represento a mi provincia, represento a mi país, estoy acá en Alemania, estoy hace mucho tiempo, y estos mensajes son los que a mí me, realmente, me llenan el alma, que así como te saludan como profesor, te reconocen mucho ser buena persona. Es lo más importante. Mirá, yo anoté, dijiste dos cosas muy lindas, nunca es tarde, lo anoté, nunca es, no, no, sí, está anotado acá abajo, acá. Nunca es tarde, y el tiempo acomoda las cosas, la vida se encarga todo a su debido tiempo. Has dejado, no, pero has dejado un mensaje para todo, cualquiera, no por el tenis. perdón, me pongo de pie, el señor, Gerardo Walter Bohen, que es un profesor, que es un máster, una eminencia en Argentina, y realmente, te está mirando, está en Miami, Gerardo fue capitán de Copa Davis, entrenó a Vilas, escúchame, entrenó a Vilas, me contó que Vilas, a los 17 años, se levantaba, no sé, a las 5 de la mañana a hacer frontón, mirá vos, él nos dejó ese legado, Vilas, pero ahora, bueno, te pregunto en general, para, nos quedan 9 minutitos, sí, tu jugador favorito, profesional, elegime, dos o tres, que vos ya has admirado mucho, en general, en el mundo, sí, para mí el mejor es Federer, pero lo veo en general, ¿cierto? Lo veo en general, me parece que, la técnica es perfecta, la mentalidad es muy buena, y como persona, si bien no lo conozco, y no suelo hablar de la gente, sin conocerla, porque no me gusta, pero me parece que es un ejemplo, en todos los sentidos, en todos los sentidos, me parece, admiro mucho la, la, la garra, la, 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 la mentalidad de Nadal. Vos serías un Nadal, ¿verdad? Yo sería más un Nadal, sí. Y en Argentina, en Argentina, ¿quién te parecerías, de los jugadores que tuvimos, o tenemos? Berloc, Gumi, Mónaco, Cañas, ¿cuál sería más? Para que la gente se identifique. Sí, no, sería, sería tipo un Cañas, digamos, luchador, porque, ¿sabes qué pasa, Daniel? Yo digo, hoy en día, a ver, cuando jugué la final del primer Mundial, estaba un amigo de Buenos Aires mirando, perdón, el segundo Mundial, ganó, y mi amigo me dice, yo no sé, Pablo, no me, no me explico, ¿cómo hiciste para ganarle? Me había tocado un español, que realmente había ganado todos los partidos, muy fácil, el más difícil, ganó las semis, 6-3-6-2, y cuando iba a jugar al otro día, mi amigo me dice, che, jugaba con un flaco muy bueno, y mirá, juega el mejor jugador del torneo, contra el último campeón mundial, yo tengo la chapa de haber ganado el año anterior, y él tiene la chapa de este Mundial ser el mejor jugador, yo te digo que hoy puede ganar cualquiera, le digo, es la realidad, me ganaba 5-2, y terminé ganando el partido, 7-5-6-2, y mi amigo me dice, Pablo, yo no sé cómo hiciste, cómo haces para ganarle, porque, o sea, el flaco era muy bueno, yo tampoco sé, le digo, pero yo creo que, a lo largo, la constancia, es lo que me termina dando, yo no quiero lucir, yo quiero ganar, porque si yo vengo al Mundial, y te digo, ¿cómo te fue? No sabés cómo jugué, pero, una barbaridad, perdí el primer partido, pero jugué, jugué como, como se dice, jugué como siempre, pero sí, perdí como siempre, jugué como nunca, y perdí como siempre. Entonces, debo tener algo, hasta ahora, como te decía, jugué dos Mundiales, y gané los dos. A seguir, a seguir, el año próximo, te entrevisto otra vez, Juan Pablo Varillas, un abrazo, un gran jugador peruano, estuvimos hablando del chino Miranda, Juan P, lo entrevisté, no sé si escuchaste la nota que le hice, sí, 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 lo conozco, y lo sigo, porque habló muy bien, un chico muy inteligente, entrena con, estaba con Diego Junqueira, entrena con Diego Junqueira, espero que estén todavía juntos, ¿no? Bueno, para cerrar, dale tres consejos, tres puntuales, a una persona, antes de un partido, veterano, un veterano, puede ser un junior también, un veterano, que va a jugar su partido en el club, y tres consejos, a un alumno, que va a tomar una clase de tenis, o sea, ¿qué le dirías vos, como jugador y como profe, vos sos los dos? Sí. Para qué, bueno, perdón, mujer o hombre, yo no hago distinción. Sí, 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 sí. A un alumno, cuando viene a jugar, lo principal es que se diviertan, yo digo que el tenis es un deporte, que se trabaja en todos los músculos, que al principio, tenés que aprender la técnica, y cada vez se va poniendo más interesante, y es un deporte que nunca dejas de aprender, porque primero aprendés la técnica, después ya le agarrás el gustito a un partidito, y después ya capaz que un torneíto, y el puntito, y no tirarla afuera, y cuando, y después ya le empezás a buscar las partes mentales, y el nervio es lindo, y enojarte cuando termina el partido es lindo, termina teniendo un poco de todo, que eso se da desde que tenés 10 años, hasta que tenés 60 años, los mismos nervios los vivís, no la tenés que tirar afuera a los 10, ni tampoco a los 60, o sea, hay ciertas cosas, por ahí siempre digo que de junior tiene mucho que ver el entrenador, depende de lo que estás buscando, en un chico, ¿cierto? y a los jugadores, tres consejos, a ver, hay que tratar de, siempre digo yo que hay que aprender a jugar, bien, al tenis, hay que tratar de ser lo más completo posible, hay que lograr estar tranquilo por un lado, pero nervioso por el otro, te corto, ¿qué es jugar bien al tenis para vos? yo digo que si querés, o sea, jugar bien al tenis es tratar de ser un jugador bastante completo, deberías tener todos los golpes que sean buenos, si querés jugar bien, buenos, por ahí podés tener alguno que otro muy bueno, pero si querés jugar a un buen nivel, tenés que tener los golpes buenos, ¿cierto? y, pero lo principal, digo yo, que es un mensaje también como para la vida, es tratar de dar lo máximo que uno pueda, yo, Daniel, yo hoy, aquí, doy lo que puedo, puedo ganar, o puedo perder, yo, este fin de semana perdí, y salí feliz, dije, ¿cómo revertí el segundo? y ahí se me escapó, pero bueno, pero qué alegría, cómo corrí, Dios mío, y, y, hay que tratar de, de, de dar el todo, y terminar conforme con uno mismo, es un deporte de dos personas, lastimosamente, uno pierde, y uno gana, y, ok, Paulito, ¿y qué le decís? que eso es muy común, te está mirando ahora un, una señora, un señor, que mañana tiene el torneo, en el club, y se pone muy nervioso, cuando juega muy nerviosa, viste, se paralizan, ¿qué deben hacer en ese momento, para por lo menos, tratar de, de competir bien? yo siempre digo que algunas pequeñas cábalas, por ejemplo, suman, algunas pequeñas cábalas suman, yo, por ejemplo, tengo la botella de agua, y adentro le pongo una bebida, no sé, bueno, Gatorade, un poco adentro, y lo hago siempre, y digo que me trae suerte, y lo hago siempre, cuando juego, después, lo otro que hago muchas veces, cuando me siento en los cambios de lado, trato de mirar algo, y fijar algo, para concentrarme, eso creo que es un ejercicio psicológico igual. Pero adentro, cuando estás peloteando, y estás paralizado, ¿qué aconsejas? No, tratar de estar, tratar de estar lo más tranquilo posible, creo que la competencia, es otro deporte, he peloteado con gente, que ha peloteado extremadamente bien, y a la hora de empezar a jugar. Pero por eso, ¿y cómo se arregla eso? No, bueno, creo que, lastimosamente, lo que tiene el tenis a veces, es que es muy resultadista, yo creo que cuando vos ganás, no importa quién, yo siempre digo que el que gana, a ver, no importa si cuánto gané, si gané, es porque debo jugar un poquito mejor que el otro, y hay momentos en el tenis, que las victorias son importantes, porque dan confianza, no importa cuánto ganás, digo yo, o sea, vos tenés que, a ver, no es contradictorio lo que digo, por un lado tenés que entrar y dar el 100%, ¿cierto? Me ha pasado a tener chicos, muy buenos de repente, y por ahí los padres decir, vamos a hacerlo jugar dos años más arriba, no, pará, 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 llevémoslo de a poco, que ganen su categoría, que tenga su copita, que, que siga ahí, que vaya, que vaya teniendo confianza, porque vos a tu nene, lo sacás de acá, que gane, y lo llevas para arriba, y capaz se frustra, entonces, hay que ir mechando, pero, pero, ¿sabés qué pasa? Que nos, nos venden el mensaje de que la única forma de mejorar es jugar con gente superior, y lo que pasa, Daniel, que si, sí, ¿cómo? Te puse la pelota con topa arriba del hombro. No, no, para mí está bien, pero, ¿sabés qué pasa también? Si igual nene, pierde, 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 capaz, llega un día y te dice, che, mirá. Bueno, yo soy, por eso, yo soy un papá y te estoy presentando eso a mi hijo, Pablo, pero si mi hijo juega siempre con los mismos, ¿no va a mejorar? Sí, pasa que, a ver, deberíamos tener otra charla. No, bueno, pero ¿qué me decís? Es un deporte muy completo, me ha pasado, me fui a dar una charla a un club, a otro país, y en un momento un padre me preguntó, ¿por qué de este club no sale un jugador muy bueno? Y yo le dije, mire señor, yo, estando los profesores presentes del club, yo no puedo dar una opinión porque no conozco ni el ambiente del club, ni qué trabajo se hace en el club, ni cómo se maneja el tenis en este país, era la realidad, o sea, si me pregunta de Argentina, le puedo dar una idea, pero no puedo opinar tanto, sí, sí puedo decir humildemente que soy apasionado del tenis, doy consejo a quien me pregunte, hay que lograr tener la mayor tranquilidad posible a la hora de jugar, hay que dar el 100% para terminar conforme, y cuando se vuelva a jugar, tratar de corregir los errores que uno pudo haber cometido, claro, pero sería una combinación, una vez Mario Bravo me decía que hay que jugar torneos donde sabés que vas a ganar, pero también torneos donde sabés que vas a perder, pero vas a probar, tal cual, pasa que a la hora de entrar a jugar, podés conocer a la gente, o te puede pasar lo que me pasa a mí, yo hoy no tengo idea con quién juego, o sea, yo entro y juego con un alemán, yo no tengo ni idea quién es, claro, no los conozco, y de hecho a los mundiales que voy, conozco a poca gente, después no conozco, y me tocan los jugadores, y yo no sé, antes de cerrar, ahí está, tocaste un tema y cerramos con eso, me encanta, y te agradezco mucho, realmente fue un placer hablar contigo, gracias a vos, gracias. ¿Cómo se hace cuando jugás con alguien que no jugás? ¿Cómo lo estudiás? ¿Qué le estudiás primero vos? Yo a veces lo que, yo personalmente lo que hago cuando arranca el partido, arranco jugando muy, muy ordenado, muy ordenado, o sea, no la tiro afuera, y desde el primer punto, trato, o sea, entro siempre muy, muy concentrado, concentrado, creo que el inicio del partido es muy importante, todo el partido es importante, cierto, pero a veces el inicio, como que yo ya demuestro, empiezo y no la tiro afuera, desde el primer momento, entonces ya te muestro, en el buen sentido, el rigor, de que si vos sacás, y ya te gané dos puntos, o ya me puse 40 iguales, y después me metiste dos ace, por lo menos ya te demostré que tu game de saque no lo va a ganar fácil. Claro. ¿Qué le jugás? Peloteos largos. Peloteos largos. Cruzado, mayormente cruzado, ¿no? No juego, prácticamente te diría, no juego winner, trato de ser muy, muy ordenado, yo creo que el tenis, vos sabrás más que yo, pero digo yo que el tenis, la diferencia que hay entre los tres, cuatro mejores del mundo con el resto, es que juegan al mismo tenis, pero pueden lograr mantener la cabeza mayor tiempo posible. Claro. Por eso resaltan, capaz que el número uno, dos o tres, con el número quince, el número uno puede durar cinco horas, con la misma cabeza, la misma intensidad, lo mismo físico, mental, tenis. Y eso pasa en el club también, ¿no? Pasa, o sea, pasa en todas las categorías. El número uno del club, ese que no le puede ganar a nadie, ese tipo juega concentrado siempre. Exactamente. Adriana preguntó si te enojas en los partidos. Me enojo porque soy muy, antes era más enojarme, hoy me enojo, es como que se me mezclan las cosas, me enojo y me gusta enojarme. Te sirve enojante. Me exijo todo el tiempo, o sea, digo, ¿por qué tiré afuera? Pero no importa, ahora la próxima no voy a tirar afuera. Hablo bastante solo en el partido, me ayuda, pero ¿sabés qué pasa, Daniel? Hoy, yo creo que en la charla traté de mostrar la pasión que siento por el tenis, y lo mismo hago a la hora de jugar. O sea, es una pasión, me gusta mucho, y lo disfruto, o sea, es como te decía, yo no, gracias a Dios, no paro de vivir sueños, sueños de viajar un mundial, ganar otro, ganar, hoy Interclu en Alemania, me ofrecen hoy contrato de raqueta aquí, de cosas, de esto, y yo, y yo, es como que, digo, a la miércoles, qué cosa que estoy viviendo, es como que todo el tiempo, pero te lo ganaste, merecido, son una tras otra, mis padres emocionados, cuando gané el segundo mundial y llamé a mi casa, a los 15 minutos, mi papá se lo agarró a llorar, esa fue, fíjate vos, yo te digo, eso fue más importante que haber ganado el mismo torneo, qué lindo, la emoción, la emoción de mis padres, hermoso, escuchame, ¿tirás la raqueta? no, no, hoy en día no, hoy en día no, antes cuando era chico, sí, hoy no, hoy no, y ahí en el circuito, ¿te ponen warning también? sí, 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 todo, todo es lo mismo, está todo controlado por la ITF, y tenés multas, ¿cómo es? a ver, ¿cómo es? primero warning, si no me equivoco, tenés una advertencia, después tenés otra, me ha pasado de jugar con esto holandés que te conté, me había tirado la pelota, después medio que lo insultó al árbitro, y le habían sacado un punto, después creo que te sacan un game, un set, y te descalifican, o si tenés una mala conducta de entrada, muy muy mala, creo que te descalifican. claro, como pasó con Djokovic en el US Open, claro, no, 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 en ese sentido, no, 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 en ese sentido, sí, soy correcto, pero, sí, soy muy exigente conmigo mismo, digamos, bueno, Pablito, fuiste muy correcto, te agradezco mucho, la pasé genial, y dejaste muchísimas cosas, que vas a ayudar mucho a la gente de clubes, a los chicos, a los profes, a los papás, dejaste muchos mensajes para toda esa gente, y, y bueno, ya vas a ver que bajo la, la nota al canal de YouTube, así que la van a ver ahí, en Alemania también se ve mucho mi canal, así que lo van a ver, bueno, entiendo que es gente que entiende español, obviamente, porque después tengo notas en inglés, pero, sí, 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 hay varias notas, bueno, te mando un gran abrazo, muchas gracias, bueno, muchas gracias Daniel, a vos, a toda la gente, otro sueño tener una nota con vos, y bueno, y a seguir nomás luchando, y dando todo, y disfrutando del tenis, que la verdad que, por California, no pensás venir, mirá, hoy te soy sincero Daniel, vuelvo, me voy a Croacia, ahora al mundial, en 10 días, vuelvo para Argentina, y no sé dónde voy, te soy sincero, no sé dónde voy a terminar, bueno, acá, veníte acá, te manda saludos, todo muy gracias a Rosa de España, tu mamá, te amo hijo, que se despida en alemán, dice alguien de la audiencia, a ver, no, 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 lo único, es Danke, que es Gracia, y le digo todo el tiempo, Danke, Danke, listo, yo, lo único que sé en alemán, es Boris Becker, y Stefi Graf, super, suficiente, bueno, un abrazo grande, Pablo, te paso el link, te paso el link, cuando esté, para que lo compartas con tus sponsors, y con la gente de Formosa, todo, y tu familia, tus amigos, bueno, muchísimas gracias, un abrazo campeón, qué lindo, qué lindo estar en contacto contigo, seguimos en contacto privado, ¿verdad? Sí, 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 dale Daniel, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Pablito, gracias a todos, el lunes tengo futbolista, un ex futbolista, que fue glorioso, ¿te gusta el fútbol? Sí, 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 miro, 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 ¿de qué cuadro sos? Soy de Boca, pero no soy fanático, no, la entrevista, la borro en este momento, y dejame mandar un fuerte saludo a Ceruti Team, que es mi club ahí de Formosa, que están todos ahí mirando. Un gran abrazo. A Croacia van varias amigas, dice, suerte y una de Mardel. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, un beso, un abrazo, cuídense, buen fin de semana y a pasarla bien. Chau, Pablito. Chau, chau, gracias. Gracias campeón. Gracias Daniel.